... ... Los Mayos de Pontevedra son en realidad la versión local de las llamadas fiestas de primavera. Estas fiestas que se celebran para decirle adiós al invierno... ...y para saludar el resorgir de la naturaleza. El Mayo de Pontevedra es un mayo figurado... ...es una estructura de cañas de forma cónica sobre un armazón de madera... ...en el que se le pone una capa vegetal de hinojo... ...y con flores silvestres y flores cultivadas encima... ...y con cáscaras de huevo como único elemento no vegetal... ...simbolizando la fecundidad. Es un ciclo de fiestas que Caro Baroja los establece desde abril a mayo... ...y que otros autores lo prolongan hasta San Juan, hasta el solsticio de verano. La evolución del mayo pues está bastante clara... ...primeramente fue un árbol derramado con el penacho cenital en el monte... ...después se trasladó a la aldea o al pueblo... ...después se convirtió en un mayo humano... ...con un chico con adornos vegetales... ...que cantaba coplas coreadas de un coro... ...y después se convirtió en un mayo figurado... ...que es un mayo con una estructura rígida, piramidal o cónica... ...y finalmente el mayo artístico que es una estructura rígida... ...pero de formas variadas. Este mayo se llevaba por la ciudad... ...un chico se pone dentro, canta el mayo... ...y los chicos o las chicas del coro pues lo repiten la copla... ...con percusión de palos llamados estadullos... ...las coplas son de letras saludando la naturaleza... ...y también de crítica social y las autoridades. El origen es controvertido... ...porque algunos autores los creen de procedencia celta... ...y otros en cambio establecen sus raíces... ...en la cultura griega o romana. Posiblemente todos tengan razón... ...porque todas las sociedades agrarias... ...pues establecían celebraciones para celebrar precisamente... ...el ejercicio de la vida vegetal... ...porque significaba de llegada de los frutos y de la abundancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!